¡Hola, colegas! Bueno, muchísimas gracias por conectarse a esta nueva edición del Seminario de Investigación del Modemat. Esta vez tenemos la presencia de Oscar Jardín. Oscar es profesor, como sabemos, de la Universidad de las Américas, como acabamos de conversar ahora. Oscar se doctoró en la Universidad de Brie, en París, ¿no? Si no me equivoco. Y, bueno, es un especialista en ecuaciones diferenciales. Gracias, Oscar, por haber aceptado nuestra invitación para compartir tu investigación aquí con nosotros en el Modemat. Bienvenido y te dejo con la audiencia para que nos muestres tu trabajo. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Siempre es un gusto compartir qué es lo que se está haciendo por acá, en el lado del análisis y las ecuaciones en derivadas parciales. El día de hoy voy a hablar de un trabajo reciente que fue realizado en colaboración con Jeremy Lochamil. Jeremy es un antiguo alumno de la carrera de mate de la poli. Y actualmente se encuentra en Francia, precisamente en la Universidad de Paris-Sacré, terminando su segundo año de maestría. Y si todo va bien, continuará con un doctorado igual en el análisis y de PES. Ok, aquí está entonces el plan de la presentación. Primero voy a motivar, a introducir rápidamente cuál es el modelo, la ecuación con la que vamos a ver hoy. Y esta ecuación, como podemos ver aquí, tiene una característica importante que modela situaciones de difusión anómala o rara. Y eso, desde el punto de vista de las EDPs, está dado por un cierto operador, que en realidad ha venido siendo bastante común, que es el operador Laplasia no fraccionario. Es por eso que voy a decir algunas pocas palabras, algunas propiedades que nos van a ser útiles para el operador Laplasia no fraccionario. Y una vez todo eso, ya en la tercera parte, digamos la parte más importante de la charla, vamos a estudiar un problema, un problema que resulta ser interesante. La idea es saber qué pasa, en definitiva, con estas ecuaciones, cuando el operador Laplasia no fraccionario se va acercando poco a poco al operador Laplasia no clásico, al operador Laplasia no normal. Es por eso que la charla, de hecho, se llama de la difusión anómala a la difusión clásica en estas ecuaciones de tipo calor no lineales. Ok, entonces, vamos con el primer punto directamente para motivar la ecuación. Vamos a considerar entonces esta ecuación diferencial, de tipo parabólico, por esta derivada en tiempo, sobre todo el espacio Rn, donde la dimensión puede ser cualquier dimensión, el n es mayor o igual a 1, en donde precisamente se tienen los tres términos clásicos de estas ecuaciones que se conocen como ecuaciones de reacción-difusión. Primero, la derivada en tiempo, que nos va ubicando cómo va evolucionando el fenómeno que describa esta ecuación conforme transcurre el tiempo, la difusión precisamente dada, como les había dicho en este caso, por el operador Laplasia no fraccionario, y ya lo vamos a definir después un poquito más en detalle, y además un término de reacción, que es un término no lineal, dado esencialmente como el gradiente, como la derivada de la solución U elevada a una potencia B. Pues un poco para poner en contexto, en esta ecuación U va a ser siempre para nosotros la solución, una función que está definida para todo tiempo positivo, en todo punto del espacio Rn, y a valores reales, estamos trabajando en la solución real, y todo este término de difusión anómala va a estar dado por el famoso operador Laplasia no fraccionario, que veremos un poquito más en detalle, en lo que sigue, y finalmente, para dar algunas pocas palabras sobre este término no lineal, se tiene que este eta va a ser un vector, un vector de n que va a estar fijo, y la B es cualquier número natural mayor o igual a 2, que está aquí precisamente en la potencia, es decir, lo que se llama una ecuación que puede ser altamente no lineal, porque básicamente el término no lineal se escribe como la derivada de la solución a una potencia B de cualquiera, sin ninguna restricción. ¿Cuál es la motivación de estudiar este tipo de ecuaciones? Hay una extensa literatura sobre este tipo de ecuaciones, aquí he puesto simplemente dos casos, quizás los que más nos llaman la atención, el primero tiene que ver cuando en la parte no lineal fijamos el parámetro B igual a 2, y consideramos y obtenemos esta ecuación de aquí, conocida como la ecuación de tipo Burgers generalizada, generalizada porque la ecuación de tipo Burgers clásica, considera el operador Laplasia no clásico, valga la redundancia, y aquí generalizada porque interviene ahora el operador Laplasia no fraccional. Este tipo de ecuación ha mostrado ser de bastante importancia precisamente en modelos físicos relacionados con difusión anómala de la turbulencia, es decir, hay gente que está estudiando todo este tipo de turbulencia e intentar comprender de mejor manera, y hay fenómenos que se salen de lo que dice la teoría de la turbulencia, fenómenos que se comportan raros, y el operador Laplasia no fraccionario ha resultado ser relativamente exitoso para intentar modelar y capturar esos fenómenos raros. ¿Cuál es la motivación de considerar, bueno, todo esto con una no linealidad de orden cuadrático, cuando el B es igual a 2, ¿cuál es la motivación ahora de considerar no linealidades superiores, aparte de la motivación matemática, de trabajar con una ecuación más complicada? Pues esto también está dado en algunos modelos de dinámica molecular, donde intervienen parámetros en el término no lineal mayores a 2. Y nuevamente todos estos modelos intentan dar una explicación a comportamientos raros, en este caso al crecimiento raro de una dinámica de moléculas. Entonces, si nos damos cuenta en estos dos ejemplos, hay muchísimos más, de hecho, cuando estaba un poco preparando la charla, vi que hay ecuaciones para el modelo de crecimiento de células cancerígenas, por ejemplo, en donde estas ecuaciones nuevamente intervienen, intervienen el operador Laplasia no fraccionario. Entonces, esta palabra clave que hemos encontrado aquí, este comportamiento raro, fuera de lo común, anómalo, está precisamente, puede ser capturado, entendido de mejor manera, con el operador Laplasia no fraccional. Es entonces una corta motivación del interés de trabajar con este tipo de ecuaciones, con este tipo de EDPs. Y vamos entonces a estudiar un poquito más en detalle cómo se comporta, cómo se puede definir algunas propiedades básicas que vamos a usar después sobre este operador Laplasia no fraccionario, que aparece naturalmente en estos modelos de aquí. Entonces, como un punto de partida, me he permitido recordar algo totalmente clásico para todos nosotros, el operador Laplasia no de toda la vida, que en definitiva es la suma de las segundas derivadas con respecto a cada componente de una función. Sabemos además que este es un operador homogéneo de orden 2. Básicamente, si introducimos aquí un pequeño parámetro lambda, sale de todo esto con una potencia del orden 2 que está justificada precisamente por el número de veces que estoy derivando. Y en este sentido, entonces, es un operador homogéneo de orden 2. ¿Cuál es la idea? El operador Laplasia no fraccionario puede definirse de algunas formas y quizás la más sencilla y la más natural es pasar a la transformación de Fourier. Entonces, si es que nosotros tenemos el operador Laplasia no clásico y calculamos la acción de este operador en la transformada de Fourier, vamos a ver que básicamente la transformada de Fourier de Laplasia no aplicada a una función se escribe como esta función de aquí, vamos a llamarlo un símbolo, que es básicamente la norma de este vector psi a la potencia 2 por la transformada de Fourier de la función fin. Y esta es una observación importante porque básicamente lo que nos dice es que esta acción de derivar en definitiva dos veces en la variable de espacio se traduce en la variable de Fourier a multiplicar por un polinomio de orden 2. Pues básicamente la transformada de Fourier transforma, vale que la redundancia, las derivadas que uno tiene en la variable espacial a multiplicar, a una multiplicación por polinomios en la variable de Fourier en donde este orden de aquí se conserva. Aquí derivamos dos veces en espacio y en Fourier multiplicamos por un orden 2. Y con esto en mente, si el operador laplasiano clásico deriva dos veces y por lo tanto en Fourier es la multiplicación por un polinomio de orden 2, resulta muy intuitivo y muy práctico definir, dar una primera definición del operador laplasiano como un operador que intuitivamente deriva alfa veces con un alfa que está entre serios 2 y por lo tanto en Fourier podemos definirlo de manera ya madrigurosa como la multiplicación del símbolo a la potencia alfa por la transformación de Fourier en la variable pi. Entonces básicamente lo que me interesa que esté claro es que este operador deriva un número fraccionario de veces por eso que recibe ese nombre de operador laplasiano fraccionario en este caso estamos derivando alfa veces una función usando esta primera noción de la transformación de Fourier. Ahora, el operador laplasiano fraccionario también puede definirse en la variable espacial quizás un poco menos intuitivo que la definición en la variable de Fourier que vimos anteriormente pero si queremos conocer cómo se define este operador en la variable espacial está básicamente dado por esta fórmula de aquí en donde el alfa el número de veces que estamos derivando está expresado acá en esta potencia y básicamente tenemos esta integral en donde esta palabra que aparece aquí el valor principal simplemente se define como estos límites cuando el módulo de la y es simplemente más grande con parámetro epsilon. Todo este valor principal simplemente es una es un término que necesitamos añadirle para dar sentido a esta integral que sin este valor principal no necesariamente converge no necesariamente está bien definido. Y en esta quizás en esta definición del operador laplaciano fraccionario y la variable de espacio empezamos a ver las diferencias principales con el operador laplaciano clásico. Si volvemos por acá nos damos cuenta que el operador laplaciano clásico es un operador local simplemente porque yo estoy derivando literalmente una función dos veces en un punto en donde me interesa calcular esta derivada mientras que acá el operador laplaciano fraccionario es un operador no local en el sentido de que si nos damos cuenta aquí está el punto X en donde quiero calcular esta derivada fraccionaria pero todo esto se calcula a partir de un integral y esta integral está dada sobre todo el espacio sobre todo el espacio N. Entonces esta es una de las diferencias fundamentales del operador laplaciano clásico que viene a ser local un operador local con el operador laplaciano fraccionario que es un operador no local porque no solo necesito medir digamos la información de la función en el punto X en donde me interesa derivar sino también en otros puntos en todos los puntos del espacio en todos los puntos de RN precisamente por esta integral que tenemos aquí. Y otra de las diferencias importantes y quizás más evidentes la homogeneidad del operador laplaciano fraccionario habíamos visto que el operador laplaciano clásico es un operador de orden 2 un operador homogéneo de orden 2 mientras que el operador laplaciano fraccionario va a ser un operador homogéneo ahora de orden alfa simplemente el número de veces que queremos derivar con este operador. Una vez que hemos hecho esta súper corta introducción del modelo con el que vamos a trabajar y algunas características importantes del operador laplaciano fraccionario que aparece en este modelo vamos ahora hacia la parte principal y que es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy que es este estudio de qué pasa básicamente la idea fundamental es ver qué pasa de forma rigurosa con estas ecuaciones cuando el operador laplaciano fraccionario se acerca al operador laplaciano clásico. Vamos a considerar entonces esta ecuación de aquí que va a ser nuestra ecuación de base con la que vamos a trabajar con el operador laplaciano fraccionario y cuál es la idea nosotros podemos darnos cuenta que para cada valor del parámetro alfa que vamos a tomarlo entre 1 y 2 obtenemos una ecuación correspondiente precisamente con ese parámetro en el operador laplaciano fraccionario y vamos a notar entonces esa solución como un u alfa vamos a indexarla esa solución precisamente haciendo referencia a la potencia alfa que nosotros estamos considerando en el operador laplaciano fraccionario que tenemos ahí y la pregunta es es una pregunta en realidad sencilla queremos saber qué pasa con esta familia de soluciones cuando el parámetro alfa se acerca al límite superior cuando el parámetro alfa se acerca al 2 y por qué queremos por qué nos propusimos esta pregunta básicamente en la motivación en estos modelos que vienen de la de la de la física de la biología en donde interviene este tipo de en donde interviene este tipo de ecuaciones uno encuentra por ahí frases en donde dice bueno si el alfa está muy cerca del 2 entonces ellos se permiten reemplazar el operador laplaciano fraccionario por el operador laplaciano clásico y con eso hacen sus estudios sus modelos en los distintos contextos ahora evidentemente desde un punto de vista matemático no es tan no es tan claro precisamente permitirse reemplazar simplemente ese operador por el otro y de esa de esa lectura de esos de esos artículos de investigación entonces salió esta idea de tener un estudio riguroso una comprensión de que pasa exactamente con las soluciones de estas ecuaciones fraccionarias cuando el parámetro alfa se va acercando se va acercando al 2 y intuitivamente que es de hecho lo que hacen ellos en sus artículos si es que el alfa se acerca al 2 básicamente si es que colocamos alfa igual a 2 en esta en esta ecuación entonces vamos a recuperar el operador intuitivamente vamos a recuperar el operador la plasiana clásico y todo esto nos nos dice de alguna forma que las soluciones asociadas a estas ecuaciones con esta difusión fraccionaria deberán entonces converger a la solución de esta ecuación aquí asociada al operador la plasiana clásico básicamente todo este estudio se concentra en dar en entender de manera rigurosa precisamente esta convergencia del caso anómalo al caso clásico en la difusión de estas ecuaciones que tenemos ahí y vamos entonces a ver algunos resultados previos no exactamente en el caso de esta ecuación que tenemos aquí pero sí que algunos resultados matemáticos que se han puesto este tipo de preguntas con respecto al paso del operador la plasiana fraccionario al operador la plasiana clásico entonces no hay demasiados trabajos en la literatura efectivamente pero digamos aquí simplemente quiero decir algunas palabras sobre los dos que me parecen los más importantes y los más relacionados a este trabajo de aquí y el primero considera una ecuación una ecuación lineal digamos que efectivamente no nos adapta al caso que nosotros queremos estudiar por la presencia de este término no lineal que efectivamente puede ser mucho más complicado de tratar pero en este primer estudio en el caso de una ecuación lineal que además está definida sobre un dominio acotado de DN es un dominio acotado y con algunas hipótesis adicionales de regularidad y básicamente que es lo que se muestra en este en este resultado y tenemos esta ecuación en donde estos términos F básicamente son datos me refiero a que es una ecuación lineal porque es muy importante aquí observar la F no depende de la solución es un dato que yo le estoy poniendo a mi ecuación y básicamente en este trabajo los autores suponen que se tiene una convergencia conforme el parámetro alfa tiende a 2 entonces esta familia de datos F que tenemos en el lado derecho converge hacia otro dato F converge en la topología débil de este espacio que tenemos ahí y bajo esa hipótesis y usando algunos argumentos de compacidad principalmente se puede demostrar que la familia de soluciones asociadas a esta ecuación de aquí convergerá entonces a esta función U2 que viene a ser la solución de esta ecuación pero en lugar de la plaseano fracionario tenemos ahí el operador la plaseano clásico toda esta convergencia se obtiene en este primer trabajo en la topología débil de estos espacios funcionales que intervienen ahí además es también interesante aquí los autores también se preocupan por medir de alguna forma la velocidad de convergencia es decir qué tan rápido o qué tan lento estas soluciones de las ecuaciones fraccionarias están acercando a la solución de la ecuación que interviene el operador la plaseano clásico entonces desde el punto de vista numérico ellos obtienen una tasa de convergencia que está dada básicamente por esta expresión de aquí 2 menos alfa a la potencia a la potencia humérale el segundo el segundo trabajo en donde interviene ya un término no lineal fue fue realizado por Julio Daniel Rossi y algunos de sus colaboradores en donde consideran esta ecuación diferencial que tenemos acá y básicamente podemos darnos cuenta que el término no lineal que ellos tienen es precisamente el término no lineal que nosotros consideramos en la ecuación con la que estamos trabajando y acá esta difusión anómala está dada por este operador que le he notado aquí como un J de alfa ahora este resultado si bien es bastante interesante y podría parecer que se acerca muchísimo a lo que nosotros queremos hacer de hecho no es del todo así porque una de las hipótesis fundamentales que ellos tienen que ellos utilizan en este trabajo es que este operador J alfa básicamente es un operador no local efectivamente como el operador laplaciano fraccionario pero sí es un operador que se parece muchísimo al operador laplaciano clásico ¿a qué me refiero? a que este operador se comporta se parece muchísimo como el operador laplaciano clásico y básicamente si nosotros recordamos de forma súper rápida la acción del operador laplaciano en Fourier está dada por la multiplicación por esta función de aquí que le llamamos un símbolo entonces ellos solicitan que este operador J alfa se comporte de la misma forma en Fourier es decir la multiplicación por una función y con la transformación de Fourier de la variable psi la variable phi perdón a la que le estamos aplicando y la condición fundamental técnica y fundamental es que este símbolo de aquí debe verificar esta condición es decir las segundas derivadas de esta función de acá evaluadas en el punto cero todas y cada una de ellas deben ser iguales a una y en este sentido lo que hacía referencia que este operador de aquí es algo muy muy parecido al operador latraciano clásico porque nos damos cuenta efectivamente que esta función de acá la norma al cuadrado de psi va a verificar esta condición entonces esta es una condición técnica evidentemente pero fundamental para para el trabajo que de estas de estas personas y en este contexto entonces los autores pueden mostrar una convergencia nuevamente de las soluciones u alfa de esta de esta ecuación con este término de difusión dado por ese operador j alfa hacia una solución de una ecuación que en donde interviene el operador el operador latraciano clásico es un trabajo muy interesante se realiza en algunas otras algunas otras resultados pero digamos este es el resultado que que nos conciera en este tipo en este tipo de estudio y lo fundamental es que básicamente este resultado no se aplica al caso que nosotros queremos estudiar porque si nosotros recordamos el operador latraciano fraccionario se define a partir de la transformación de Fourier como la multiplicación por este símbolo de acá en donde el parámetro alfa está entre uno y dos contenido entre uno y dos estrictamente y por lo tanto esta función de aquí simplemente no va a satisfacer esta condición fundamental que ellos necesitan para poder realizar este tipo de estudios este tipo de convergencias entonces realmente hay un interés digamos de trabajar con el operador latraciano fraccionario porque realmente este trabajo previo simplemente no contempla ese caso y todo eso está justificado también por lo que vimos antes en realidad a pesar de que el uno se llama operador latraciano fraccionario y el otro clásico en esencia son dos operadores bastante diferentes con propiedades diferentes debido a la localidad del uno a la no localidad del otro a las propiedades del grado de homogeneidad del uno a las propiedades del grado de homogeneidad del otro entonces realmente son operadores que ya desde un punto de vista riguroso desde el punto de vista del análisis tienen distintos comportamientos y con esto entonces vamos entrando a qué es lo que queremos cómo estudiamos nosotros entonces finalmente este caso esta convergencia de las soluciones asociadas al operador latraciano fraccionario al operador latraciano clásico entonces nuestra ecuación de base va a ser este problema P en donde tenemos aquí nuestra ecuación diferencial que motivamos antes en donde en este primer resultado que vamos a mostrar un poquito después vamos a considerar juntos este par de posibles casos de la difusión vamos a llamarle una difusión anómala cuando este parámetro alfa está contenido estrictamente entre el 1 y 2 y tenemos ahí un operador latraciano fraccionario y cuando el alfa es justo igual a 2 pues vamos a llamarle una difusión clásica cuando tenemos aquí el operador el operador latraciano clásico y los resultados con respecto al buen planteamiento de estas ecuaciones son de esta ecuación son relativamente son relativamente clásicos hay una buena cantidad de literatura de papers anteriores en donde a manera de resumen básicamente se puede mostrar que si es que nosotros consideramos un dato inicial en el problema de Cauchy en el problema de valor inicial asociado a esta ecuación si nosotros consideramos un dato inicial que pertenece al espacio L1 entonces se puede mostrar que este problema tiene una solución que es global en tiempo es única y que además verifica pertenece a este espacio funcional que tenemos acá es una solución que es continua en tiempo a valores en L1 dado por la hipótesis que tenemos ahí sobre el dato inicial y además también se muestra que hay alguna ganancia de regularidad en el sentido de que la solución también pertenece a este espacio de aquí que es un espacio de Sobole básicamente en este espacio estamos pidiendo que la primera derivada de esta función en el sentido débil no sea tan fea y pertenezca a algún espacio LP en donde el P puede ser cualquier número entre 1 y más infinito entonces en nuestro primer resultado vimos un poquito más más allá es un resultado complementario digamos de este tipo de resultados que tienen que ver con el buen planteamiento de esta ecuación y básicamente qué es lo que hicimos sobre nuestro dato inicial además de considerar la hipótesis natural esta hipótesis de L1 en realidad es súper importante y natural cuando uno está estudiando las soluciones de esta de esta ecuación además de esta hipótesis L1 consideramos datos iniciales que pertenecen a este espacio de Sobole HS en donde S este parámetro que mide la regularidad de estas funciones necesita ser más grande que la dimensión del espacio en donde estemos trabajando dividida para 2 entonces este primer resultado nos muestra que con esta hipótesis adicional con esta ganancia de regularidad digamos adicional del dato inicial en el marco de los espacios de Sobole y fraccionarios y se puede construir una solución de igual forma que es una función continua en tiempo de valor a valores en el espacio H1 y en el HS que es la información que se recupera del dato inicial pero también hay un hecho interesante de que esta regularidad en el marco de los espacios de Sobole implica en realidad una regularidad de la solución en el sentido clásico es decir se puede mostrar que la solución además de pertenecer a este espacio es una función C1 en la variable de tiempo y C infinito en la variable de espacio es decir podemos recuperar una solución clásica para este problema de aquí ¿Por qué? ¿Por qué nos interesamos en la regularidad? Porque básicamente esta regularidad es una hipótesis que usamos muchísimo para lo que viene después que es precisamente el estudio y la convergencia de las soluciones del caso fraccionario al caso clásico entonces la regularidad que nos daba los resultados anteriores dadas en este marco de los espacios de Sobole W1P simplemente no era suficiente para realizar este tipo de estudio y es por eso que aquí básicamente en este primer resultado complementario al anterior simplemente mejoramos la regularidad de las soluciones y ahora tenemos soluciones soluciones clásicas una vez esto entonces ahora sí podemos ir a la parte principal que es precisamente estudiar la convergencia del caso fraccionario al caso clásico entonces ¿cuál es la idea? ¿cuál es el ejercicio digamos que vamos a hacer? vamos a considerar una familia de datos iniciales indexada siempre por la potencia del operador laplaciano que pertenece a este espacio de ahí en donde por el teorema anterior sabemos que existe una correspondiente solución una para cada dato que tenemos acá asociada a la ecuación que tiene que ver con el operador laplaciano fraccionario y de igual forma vamos a considerar un dato inicial indexado por el 2 y u2 la respectiva solución que resuelve evidentemente la misma ecuación pero ahora en lugar del laplaciano fraccionario que tenemos en estas soluciones aquí en la ecuación este 2 nos dice que estamos trabajando con el operador laplaciano clásico y entonces este digamos es el resultado principal del estudio del paso del operador laplaciano fraccionario al operador laplaciano clásico vamos a ir explicando poco a poco cuál es el interés y qué es lo que nos dice este teorema y básicamente en esta primera parte en esta hipótesis estamos asumiendo que la sucesión de datos iniciales de las ecuaciones con el laplaciano fraccionario convergen evidentemente a la solución al dato inicial perdón convergen al dato inicial asociado al operador laplaciano clásico y además estamos nosotros suponiendo que estos datos iniciales convergen con una cierta tasa de rapidez que está medida por esta expresión 2 menos alfa con un parámetro con un parámetro gamma estrictamente positivo entonces aquí como les decía básicamente estamos suponiendo que esta familia de datos converge a este dato de acá y con eso entonces nosotros podemos mostrar que la familia de soluciones asociadas a estos datos en el caso fraccionario converge a la solución asociada al dato en el caso clásico con el operador clásico y además podemos también ir un poquito más allá y dar una tasa de convergencia de estas soluciones de aquí a estas soluciones de acá básicamente esta tasa de convergencia está dada por el máximo por la cantidad más grande entre estas dos la primera viene por la tasa de convergencia que nosotros suponemos uno de los datos iniciales y la segunda está dada por esta expresión 2 menos alfa y cuál es el interés cuál es el interés entonces de algunos comentarios sobre este sobre este resultado precisamente el tipo de convergencia que nosotros estamos obteniendo es diferente a los resultados anteriores en el sentido que aquí podemos estudiar una convergencia uniforme tanto en la variable temporal como en la variable espacial estamos en la norma el infinito y también nosotros podemos estudiar ir un poquito más allá y estudiar cuál es la tasa la rapidez de esta convergencia y para ello quisiera detenerme un poquito más en esta en esta expresión porque si recordamos este resultado nos dice que las soluciones están convergiendo con esta con esta rapidez básicamente aquí tenemos una competición entre estos dos términos entre el primer término el 2 menos alfa a la potencia gamma y el segundo término el 2 menos alfa entonces la idea es cuál término le gana a cuál y por qué precisamente lo que tenemos acá un poquito más en detalle si es que este parámetro gamma que es un dato estamos suponiendo que los datos iniciales convergen con esta rapidez está entre el 0 y 1 entonces tenemos evidentemente que el máximo de estas dos expresiones está dada por esta expresión de aquí y en definitiva en este caso podemos decir en palabras simples que si los datos iniciales no convergen demasiado rápido entonces las soluciones convergen con la misma rapidez que nosotros habíamos dado a la convergencia de los datos iniciales en cambio si los datos iniciales en el otro caso convergen más rápido cuando el gamma es mayor a 1 y el máximo entre estas dos cantidades es el 2 menos alfa y lo interesante es ver que las soluciones no siguen entonces la tasa de convergencia de los datos sino tienen una tasa de convergencia más lenta que está dada por esta expresión de 2 menos alfa y no sé cómo estoy de tiempo tienes todavía Oscar no hay problema unos perfectos más ok bueno para pasar a esa parte simplemente este era el interés hacer este estudio de qué tanto siguen las soluciones la rapidez que nosotros estamos asumiendo sobre los datos aquí quería dar algunas ideas muy muy cortas muy muy precisas sobre cómo realizamos nosotros este cómo se demuestra este este teorema entonces la idea fundamental es usar para este tipo de ecuaciones de reacción difusión usualmente uno construye las soluciones mediante esta estructura de aquí que son conocidas como las soluciones MAI para estos problemas y que en definitiva son soluciones de tipo punto fijo porque como podemos ver la solución que yo estoy buscando aparece tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de esta fórmula precisamente acá en el término no niñal y una característica común para todas estas soluciones MAI que se escribe mediante de esta estructura de aquí en donde aparece una cierta función esta función P alfa que se conoce como el núcleo de convolución y este núcleo de convolución es algo que está íntimamente relacionado al operador de difusión que nosotros tenemos en la ocasión pues en este caso nuestro operador latrassiano fraccionario nos provee de un núcleo de convolución definido mediante la transformación de courier de esta función aquí que es precisamente el que aparece en la estructura de la solución SMILE y de igual forma cuando alfa toma el valor particular de 2 y estamos en el caso del aplaciano clásico la solución SMILE asociada a esa EDP se escribe de igual forma en donde el núcleo que aparece aquí está íntimamente relacionado al operador de aplaciano clásico y en este caso es el famoso núcleo de calor que aparece en muchísimos problemas de la física en las ecuaciones de la mecánica de fluidos principalmente entonces básicamente uno construye las soluciones tanto del problema fraccionario como del problema clásico resolviendo este tipo de ecuaciones mediante algún argumento de punto fijo entonces ¿cuál fue la idea clave es estudiar qué pasa con los núcleos de convolución que aparece en la escritura de estas soluciones qué pasa con los núcleos de convolución del caso fraccionario cuando el parámetro alfa se acerca a dos y llegamos al caso de la discusión clásica entonces en este caso digamos el lema fundamental en el que se concentra toda la demostración de ese resultado es que nosotros podemos dar una una tasa de convergencia relativamente precisa de los núcleos de convolución del caso fraccionario al núcleo de convolución al núcleo del calor en el caso clásico todo esto en el marco de este espacio de Sobolev de regularidad negativa donde estamos en el H menos S bueno eso es simplemente un detalle técnico más que otra cosa en donde finalmente se puede estudiar sin problema ese tipo de convergencia y entonces una vez hecho esto la idea es considerar la resta de dos soluciones la del caso fraccionario con la del caso clásico esto de aquí separarlo en estos dos términos un término en definitiva que concentra las partes lineales de estas soluciones en donde intervienen los datos iniciales y otro término en donde concentra las partes no lineales de estas soluciones dadas por estas estas fórmulas de acá y luego debido a que aquí aparece este espacio debido a que queremos nosotros estimar en la norma del infinito porque queremos estudiar una convergencia uniforme podemos hacer uso de esta estimación de aquí que precisamente hace aparecer la norma HS H-S por un lado y la norma HS por otro entonces la idea es usar esta estimación de ahí que también es una estimación clave para estimar tanto el término I1 que concentra los datos iniciales en definitiva y luego y luego el término I2 que concentra los términos no lineales entonces ¿qué es lo que obtenemos aquí? vemos que es la parte más interesante de la prueba y lo que justifica un poco lo que vimos en el enunciado del tema anterior es que este término I1 de hecho es el que nos da la velocidad de la convergencia de las soluciones y es aquí en donde interviene precisamente en donde hay esa competencia entre la rapidez de convergencia que nosotros suponemos sobre los datos iniciales y la rapidez de convergencia y esta otra rapidez de convergencia ahora esto es completamente natural porque esta rapidez de convergencia sobre los datos iniciales efectivamente se ve reflejada de alguna forma en la estimación de este término de acá y el otro término el otro el término no lineal que en toda esta historia de las ecuaciones no lineales es usualmente el término más complicado de tratar en donde se van las 20 páginas del paper para hacer todas las estimaciones precisamente nos muestra que este término I2 tiene esta esta tasa de convergencia y con eso juntando juntando esas dos entonces finalmente tenemos tenemos el resultado ahí ¿por qué era interesante también este primer resultado una convergencia uniforme en las en la norma LP? porque eso también nos permite estudiar una convergencia en otras normas de los espacios de Lebeck y bueno de hecho este es un resultado del teorema anterior así que ahora nosotros queremos estudiar qué pasa cuál es la convergencia de las soluciones del caso fraccionario al caso clásico en algún espacio que tiene una norma LP en tiempo y LQ en espacio pues básicamente está dada por esta por esta fórmula por esta fórmula de aquí en donde de manera natural van a intervenir los parámetros P y Q que están en la definición de la norma que nosotros queremos ahora estudiar ¿por qué este resultado de aquí? básicamente porque sabemos que estamos en el buen sentido porque si es que nosotros tomamos de forma particular P y Q igual a 2 tenemos básicamente esta tasa de convergencia dado por el parámetro medio que aparece ahí que es precisamente lo que se había evidenciado antes desde trabajos numéricos principalmente en el caso en el caso no lineal en el caso lineal perdón que les había mostrado antes se tiene este tipo de convergencia en el caso de la norma L2-L2 que se deduce de este corolario de este resultado ahí eso es básicamente lo que quería compartir hoy con ustedes y les agradezco muchísimo nuevamente por la invitación y por su atención gracias Oscar por esa por esa charla súper interesante y es tiempo de preguntas y comentarios comenzamos Pedriño por favor sigue muchas gracias por la presentación estuvo súper clara y muy interesante la verdad un poco yo siempre pensando en el en el tema del del control óptimo los problemas de optimización asociados por ejemplo ustedes han hecho este estudio del operador digamos del alfa hacia el U de alfa no cierto y se evidencia esta continuidad no sé si por ejemplo sabes o tienen en mente o resultados como de la diferenciabilidad de este operador esa es una muy muy buena pregunta imagino para de lo que conozco los resultados anteriores no pero sí podría pensar efectivamente dar digamos propiedades más finas una vez que sabemos que al menos funciona estudiar propiedades más finas efectivamente con la diferenciabilidad si entiendo bien sería una diferenciabilidad respecto al parámetro alfa a ver cómo eso va cambiando conforme justamente para poder establecer tener información de primer orden digamos para la optimización digamos asociada pero o sea sería una cosa súper súper interesante al menos para mí la otra otra pregunta que tenía es igual por ejemplo en los en los resultados que mostraste cómo cambiaría el tema de si es que se consideran dominios acotados por ejemplo no sé si si eso ayuda o no ayuda por ejemplo a eliminar esta hipótesis del HS en la condición inicial no te idea en ese caso yo diría cambiaría cambiaría la estrategia de la prueba porque aprovechando que estamos en todo el espacio de hecho podemos tenemos aquí este es un producto de la convolución que está definida en todo el espacio entonces todo eso permite darle un sentido a esta solución es mal en el caso de dominios acotados yo diría no necesariamente tiene sentido este tipo de soluciones porque si nos damos cuenta todo lo que estamos considerando aquí son operadores no locales en todo el n la transformada inversa la convolución pero imagino siguiendo algunas de las ideas de acá del caso lineal que les había presentado se puede estudiar otro tipo de soluciones soluciones débiles propiamente hablando soluciones en el sentido de las distribuciones que están adaptadas tanto al caso del espacio de todo el espacio o también en dominios acotados que es este caso de aquí precisamente en este artículo es considerar un dominio acotado irregular y la calidad digamos de la convergencia que ellos obtienen desde una topología débil precisamente por los por las herramientas que necesitan usar al estar en dominios acotados chévere interesante se puede pensar cosas en esa dirección y una última pregunta solo por curiosidad más tema filosófico en realidad ustedes utilizan como o sea desde el punto de vista práctico los problemas con laplacianos fraccionarios digamos pueden modelar como esas cosas no locales esos crecimientos anómalos por ejemplo los que se dan en cáncer pero ustedes utilizan el problema fraccionario para aproximar el problema clásico entonces es que motivación está detrás de eso no sé si porque desde el punto de vista práctico es como que lo fraccionario tiene más posibilidades de modelamiento digamos de alguna manera sí sí efectivamente bueno era la motivación fundamental para hacer matemáticas y otra otra motivación no recuerdo si lo mencioné en este tipo de trabajos básicamente prácticamente hay hay algunas partes en donde ellos dicen si el alfa está muy cerca del 2 prácticamente reemplazan el operador la plaseana por un operador clásico entonces básicamente esa fue la motivación de uno como digamos matemático dice ok eso no se puede hacer así tan simplemente porque es un operador súper diferente el fraccionario del clásico entonces básicamente esta idea de ver qué pasa con estas soluciones con estas ecuaciones cuando este alfa se acerca al 2 vino desde ese punto de vista ok chévere chévere muchas gracias Oscar gracias más preguntas comentarios Oscar yo tengo un par de preguntas igual más bien no sé no sé si filosóficas o más bien ingenuas la verdad así que la una es un poco esta cosa del comportamiento de los datos iniciales tienes estas condiciones en una norma más bien compleja etcétera en estas aplicaciones en el contexto por ejemplo de estos crecimientos anómalos y demás es posible encontrar conjuntos de datos iniciales que se comporten así no es demasiado restrictivo o es como estándar dentro de esa de esa de ese tipo de modelos ok yo yo diría sí puede ser restrictivo porque al final esas son hipótesis que necesitamos para finalmente justificar todos los cálculos y que el paper sea verdad ahora en un si es que eso está relacionado digamos ya algún problema de la práctica un problema de la vida real imagino que sí sería 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 más bastante más restrictivo considerar precisamente datos en este espacio en este espacio HS digamos todo esto nació con una motivación de este tipo de modelos pero ya en el trabajo en realidad nos salimos de esa motivación y lógicamente nos dedicamos a hacer cosas de análisis y eso es más preguntas o comentarios no creo que creo que no más bueno Oscar muchísimas gracias la charla como dijo el Pedro súper clara súper chévere creo que hay hay posibilidad de explorar algunos algunas algunas de aristas entonces gracias por gracias por la charla y bueno obviamente ya saben en el repositorio va a estar la charla dentro de poco y posible y todos los datos de contacto por si quieren contactar con el Oscar para que podamos ampliar la conversación que es te pasó uno de los uno de los objetivos del seminario no es imposible encontrar colaboraciones es habremos cumplido uno de nuestros principales objetivos gracias Oscar por la charla gracias por por aceptar nuestra invitación siempre invitado al espacio tanto como 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 audiencia y si es que hay la posibilidad de otra charla pues siempre siempre encantados gracias a todos colegas por haberse conectado disculpas por la por la voz y por todo el tema estoy haciendo un esfuerzo por el por el Omicron pero ahí estamos así que muchas gracias y nada nos vemos la próxima semana suerte gracias gracias Oscar gracias Oscar chao buenas tardes